Dale para el medio y para allá. Bien. Bien. Dale, ¿qué pasó? Puedo terminar y te la pido en los puertos. Dale para el medio y para los puertos. Bien. Repite ese swing otra vez. Repite ese. Dale swing. Mantén la cara en el punto y le va a dar la pelota. Ahí. Se acaban las...